El profesor José Morales mencionó que este campeonato contará con la participación de equipos como Fútbol Manía del Gato Pérez, ABC Bolillo, Aristigol, Millonarios, entre otros. Ahí van a llegar muchas escuelas a nivel nacional, clubes como Nacional, como Santa Fe, Millonarios, cada profesor, cada jugador profesional ya retirado tiene su escuela, entonces a eso nos vamos a enfrentar nosotros. Agregó que el entrenamiento para las categorías participantes es más exigente. No siempre es exigente porque usted sabe que vamos para el clima prio, entonces tenemos por lo menos que tener bastante resistencia para esto, bastante técnica porque nos vamos a encontrar con niños allá con bastante técnica, son niños ya de profesores, que los tienen los profesores profesionales, entonces vamos a mirar que hacemos allá también, pero los niños van bien preparados aquí de Barranca. El equipo de la categoría sub-10 del Club Infantas hace parte del grupo D del Bogotá Premier Club Fútbol 7, categorías 2007 y 2006.